El siguiente es un cuadrado de lado A. ¿Cuál es la expresión que representa el área de la región achurada? Entonces, tenemos que esto es B, ese segmento de aquí, y este segmento de acá será A-B. Y como todo es A, y este pedacito vale B, entonces lo otro es la diferencia, A-B. Así que el área achurada será la suma de las áreas de estos dos cuadrados que están acá. O sea, esa de aquí es B por B, o sea, B al cuadrado. Y esta de acá será la multiplicación de eso, que es A-B, por esta de acá, que también es A-B. O sea, nos queda un cuadrado de binomio. Bueno, 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 B al cuadrado más, resolvemos el cuadrado de binomio. Y nos queda A al cuadrado más 2B al cuadrado menos 2AB. De hecho, no era necesario hacer todo esto porque ya está en la alternativa E. Y está como lo hemos escrito al principio.